Ha sido bastante sorprendente porque un hecho ocurrido tantos años después de una persona que llegó a ser comandante en jefe llama la atención. Pero bueno, la justicia es la que tiene que decir y hacer la última palabra. Lo importante es que siendo él miembro del Consejo del CERVEL, que se resuelva luego su situación, porque ya hay dos cupos que están vacantes y el CERVEL así no puede funcionar. En medio de un proceso electoral como es el municipal, esto tiene que resolverse a la brevedad posible y espero, y así se lo hemos pedido a las autoridades, al ministro Isaguirre, que se resuelva ojalá la próxima semana en el Senado con el nombramiento que corresponda. ¿Por ende no estaría de acuerdo con su renuncia? Esa es una decisión personal y yo creo que la presunción de inocencia rige para todo y por tanto no podemos nosotros condenar y actuar como si estuviera condenado por el hecho de que esté formalizado. Pero esa es una decisión que tiene que tomar el general Chévere. ¿Puede también el martes el Tribunal Constitucional revisa el requerimiento que ingresaron hace dos semanas? ¿Cuáles son las expectativas que tienen de esta tramitación? Bueno, nosotros pensamos que es enteramente admisible. El plazo que se ha argumentado corre desde que se conoce esto y la Cámara de Diputados despachó el día martes 28 este requerimiento y nosotros antes de cinco días lo habíamos presentado. Y por tanto nosotros estamos en condiciones de afirmar que es enteramente admisible y espero que el gobierno no pretenda sacarse el pillo por secretaría porque ellos saben que en el fondo, si se ve, el Tribunal Constitucional nos va a dar la razón como ya lo hizo una vez. El gobierno quiere instalar el monopolio sindical restándole derecho a los trabajadores no afiliados y eso no es posible. Eso es lo que nosotros queremos que se asegure en esta reforma laboral. Y el gobierno está tratando de buscar chiquiñuelas para evitar que en definitiva se vea por el Tribunal Constitucional. Pero el tema del plazo está claro y por tanto hay jurisprudencia jurisprudencia que incluso ha sido confirmada por el propio Mario Fernández cuando era miembro del Tribunal y por lo tanto no tenemos ningún temor a pensar de que esto pudiera ser declarado inadmisible sería absolutamente improcedente.